La capital del Bajo Aragón acoge este fin de semana la décima feria de ocasión de Alcañiz, que bate récords con 250 vehículos de 13 concesionarios. El recinto ferial, que cuenta con 6.000 metros cuadrados, está totalmente lleno e incluso la organización ha limitado el número de coches por expositor. Este año, 250 vehículos, desde pequeños utilitarios hasta las berlinas de mayores prestaciones. Una pequeña vuelta que hemos dado, hemos visto que en realidad hay coches de mucha calidad y coches, yo creo que a la medida de todos aquellos que necesiten un vehículo. Décimo año, hemos batido el récord de vehículos, 250 vehículos y evidentemente esto es un motor importantísimo de dinamización de Alcañiz, de la comarca, de apoyo también al sector empresarial de Alcañiz, al sector del motor y desde luego una feria a la que invito a todo el mundo, a todo el mundo que se acerque porque 250 vehículos de todas las gamas, de todos los modelos, de todos los precios y ahora viendo un poco la feria, yo creo que es de las ferias de más calidad que he visto de ocasión en los últimos años y bueno, invitar a todo el mundo que se acerque, que se va a sorprender. La feria celebra su décimo aniversario esperando igualar o superar los datos del pasado año cuando recibió a casi 2.500 visitantes y se vendieron el 24% de los vehículos expuestos. Gracias por ver el video.